No sé lo que siento si no te coseca el fuego de tu piel Y es que yo, desde que no estás, no sé descansar Nada puede hacerme comprender que desde aquel avión Solo sé pensar, cómo no creo que vuelvas a mí Y es que yo, desde que no estás, no sé descansar Algo que me alivie este dolor Si tú no quieres volver, cómo voy a hacer Y no hay nada en la vida sin tu amor Si este dolor de corazón no sabe por ti Si no se hagan al boca, no voy, si quieres hacer feliz No hay nada en la vida sin tu amor No hay nada en la vida sin tu amor No hay nada en la vida sin tu amor Este pobre corazón no sabe vivir Desde que no estás, desde que no estás, no sé descansar Tu vida en mi vida sin tu amor No hay nada en la vida sin tu amor Este pobre corazón no sabe vivir No sabe por ti No sabe por ti No hay nada en la vida sin tu amor No hay nada en la vida sin tu amor No hay nada en la vida sin tu amor No hay nada en la vida sin tu amor No hay nada en la vida sin tu amor No hay nada en la vida sin tu amor No hay nada en la vida sin tu amor No hay nada en la vida sin tu amor No hay nada en la vida sin tu amor No hay nada en la vida sin tu amor No se alivies de dolor, si no puedo descansar Si por regresar me muero, me rígues al soledad Ay, yo no sé qué hacer, yo no sé Si no vuelves nunca más No se alivies de dolor, si no vuelves nunca más